Música Cuando la percusión fluye, tu cuerpo se construye y se destruye Se caen los huesos, la piel se estira, todo lo que tiene ritmo respira Todo tiene ritmo Y papá de Alejandro y Nicolás, que empiezan hoy fútbol Está bueno porque se socializan con otros chicos y van creciendo Viendo algo distinto, esto ayuda a que los chicos no anden en la calle Que se distraigan en otras cosas Ellos participaron de la colonia, ya el segundo año es Y muy bien, muy lindo todo Lo que me gusta jugar al fútbol es que me gusta divertirme con mis amigos Jugar, ganar en los partidos Lo que más interesa es divertirse Y la paso bien porque me divierto, para aprender y porque es divertido Yo estoy trabajando acá en el campo los lunes, miércoles y viernes Estoy desde las 5 y media de la tarde hasta las 19.30 Hay un día que estoy hasta las 20.30 Y mis edades, que yo doy fútbol infantil Van desde el nacido en el 07, en el 2007 Los nenes que van a cumplir 7 años 7 años este 2014 Hasta el 2001, que son los que van a cumplir 13 años en el 2014 Para cada edad hay un espacio de juego distinto Es más reducido o llegan a jugar hasta en cancha de 11 Y bueno, esta es parte de la recorrida que hago de los campos Así como empiezan los ciclos lectivos Empieza la parte que es la del no verano en todos los campos de deporte Estamos en todas las localidades Ya cubrimos todas las localidades con el último campo Que fue el deporte de Bulón número 3 En el ex hogar Arenasa Así que ahora acá en Martínez Al lado de la universidad Y lo que estoy justamente viendo es cómo arranca lo del fútbol Cómo arranca lo del hockey de la chica Cómo arranca lo de natación Cómo arranca lo que tiene que ver con gimnasia artística El proyecto que llevamos adelante con Federico Morinari Y bueno, las vacantes están a disposición de todos Los números son 4, 512, 3357, 358 Y de 8 a 17 horas estamos a la espera de poder ingresar Ya sea por la página como poder ingresar a través de los números de teléfono ¡Suscríbete al canal!